Hey que tal mis de comiqueros, soy DecoTapia y esto es Marvel, pues bueno me encuentro aquí en Ciudad de Imagina y mira las bellezas que tenemos Pasado, presente, novedades, lo clásico Tenemos estos sets de Marvel Legends, como te das cuenta tenemos el escudo de Capitán América Pero esta es la edición de los 80 años de Marvel, te das cuenta de este lado Tiene el cintillo, esta es un poco más apegada a lo que sería el diseño visto en los cómics Te das cuenta, el rojo es más rojo, a diferencia de esta versión, que esta es más enfocada a la película Checa el rojo, es un poco más oscuro Este lado Aquí tenemos las dos cartas, la diferencia de tonalidad entre los colores, este es un poco más metalizado Pero es muy similar el diseño Tenemos las dos ediciones, tanto la clásica como la que vendría siendo la de las películas Y no para ti, ¿cuál te parece la mejor? En lo personal me quedo con la clásica de los cómics, con los colores A pesar de que se ven más claros, no tan metalizados, llama más la dilución así Y por aquí tenemos El casco de Que Dios es tan mil o tenga en su santa gloria Iron Man De este lado Y tenemos una versión Que sería la versión Punisher Si no mal lo recuerdo En los cómics War Machine Bueno, Punisher adquiere la herradura de War Machine En su muerte Y se convierte En este nuevo Aparente héroe, por así decirlo Que sería Punisher War Machine Apareció en los cómics hace Dos años, aproximadamente Año y medio, si no mal lo recuerdo Pues Marvel decidió también lanzar su versión en casco De la serie Legends Yo me quedo con este No porque esté más barato Sino porque está más coqueto Chequen, 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 chequen Pero Yo sé que muchos se inclinan por el gran Iron Man Esto es un poco lo que puedes encontrar Aquí en Imagina Además te recuerdo Que también podrás encontrar Estos y muchos otros artículos En lo que será Convención Imagina Que se va a realizar Del 22 al 24 de noviembre En Quinta Amaral Ya sabes Aquí abajo te dejo Las bases para Convención Imagina Y nos vemos La próxima Si te gustó este video No dudes en suscribirte al canal Compartirlo en redes sociales Y pulgar arriba Recuerda Estas son mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente Comic Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo